Buenas, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de un vídeo especial. Hoy vamos a hacer... No, espera, que me... Vale. Vale. Buenas, ¿qué tal estáis? Pues hoy venimos con un vídeo especial en el que se lo vamos a dedicar a nuestra querida editorial, que es la única que nos mima en los tres show de este país, como Dios manda. Que lo diga ella. Tiene tela. Que es Ibrea. Y vamos a hablar en concreto de tres show yos que nosotras creemos que están licenciados y que están publicando actualmente, que son muy punteros y que tendrían que estar en vuestra estantería ya. Si no están y los harán mismo dejar el vídeo y los a comprar. Bueno, no dejéis el vídeo. Escuchad cuáles son. Y luego sí, os va. Eso, eso. ¿Vale? Todo va a estar. Pero sí, escuchadlo. Vale, y luego repito. Esperaros a que digamos cuáles son, dejar el vídeo y iros corriendo a la tienda a comprarlos. ¿Vale? Ahora sí. También sirve que lo compréis online si no os apetece que yo voy a desplazaros porque hace mucha calor. También vale. Pero que los compréis. Lo tenéis que comprar. Y son tres show yos que nosotras creemos por razones que novedades. Novedades, sí. No hace mucho que empezaron a publicarse. Qué bueno que nos gustan un montón, que creemos que reúnen bastantes condiciones para que os puedan gustar a todos los show yos que nos seguís y que os vamos a recomendar. Y empezamos por el primero que es Akuma to Love Song. Creo que todo el mundo, este es el que quizá vamos a hacer recomendar un poco por recomendarlo porque es verdad que mucha gente ya le ha dado la oportunidad, que tiene muy buenas críticas y que rara será la persona que no lo esté comprando o leyendo o lo que sea. Pero aún así, si hay alguno que no le haya dado la oportunidad, este grandísimo manga os lo tenéis que hacer. Además, lo bueno de este manga es que está cerrado en Japón. Son trece tomos, vale. Es un poco a lo mejor largo, depende de... del money, ¿no? Pero que merece la pena. Y trece tomos a veces largo, pero hay muchísimos más shonen que llevan sesenta tomos y venden igual. Tiene un dibujo increíble. Mabuloso. Increíble. Aquí ponemos un scan. Increíble. Sí, 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 genial. Y sí, este es el primer show que queremos recomendar y que tenéis que comprar sí o sí, si no lo habéis hecho ya. Así que ya os podéis ir. No, aún no, aún no. Aún no, faltan dos, faltan dos. Luego, luego, es que yo me acelero, ¿eh? Pues el segundo manga es... Stroke Age. Otro manga, soy yo, también terminado. Este más cortito, son diez tomos. Son diez tomos. Y a ver, sí que es verdad que el mensaje que dice que es un ñoño. Es cierto, es ñoño, pero bueno, es hoy. Es la ñoñería más mona del mundo. El dibujo es impresionante y para la gente como yo, porque yo en su día ya me lo leí, tiene que comprarlo para que nos traigan cosas nuevas de esta autora, que el dibujo es impresionante y todas las historias que yo he podido seguir de esta autora son geniales igual. Sabes que se ve bien y nos dicen ya más cosas que la otra. Exactamente. Aunque sea que ya lo habéis leído y tal, hay veces que hay que comprar una obra para que te traigan otra, igual que los tomos únicos. Si te gusta, si de la autora que os gusta no hay ninguna obra, pero traen un tomo único, ¿verdad? Que lo vas a comprar para intentar que traigan esa obra, pues con esto pasa lo mismo. Hay que comprar esta obra, que además es buena, que no es comprarla por comprar. Es una historia muy buena gente y muy bonita. Y a la vez hay que comprarla para que nos traigan otra. Por ejemplo, hay una que está publicando ahora mismo allí, que está abierta, que es A.O. A.I.R.O. Algo así. ¿A quién va? Porque somos un desastre por un desastre. Es que no me acuerdo, o sea, si que lleva una A, una H, una O, una D, pero ¿el orden? Esta, que está muy bien. Y hombre, no es tan ñoña como esta que están vendiendo, pero es preciosa, es que no es que sea ñoña, es muy bonita. Y tampoco es de amor a amor Que la pobre chiquitilla sufre un poquito No pasa mal, ¿no? Que la compré Y ahora El final Que no por ser el final Significa que sea la peor Porque a mí mi lista es la number one El secreto de ahí A ver, ¿qué pasa con este manga? Os vamos a dar a todos los oyeros y oyeras Una colleja Casi es que no estéis comprando este manga Que el otro día, vamos, casi me mata De un infarto cuando me dice que está vendiendo mal Porque ahí que Ibrea ha dicho que está vendiendo mal ¿Por qué? Qué mal, qué mal Mira, es una obra Que yo normalmente siempre digo, por ejemplo Y me va a doler lo que voy a decir Pero es una obra muy buena Que no es necesario comprarse mil tomos Como así, por ejemplo, yo digo Y ella también En el caso de hoy comienza nuestro amor Sí que es verdad que decimos Compraros dos, tres para que os enganchen No, esta con comprar siempre Vende el tomo uno y ya os va a enganchar Es increíble Sabemos que la pega de esta obra Es que está abierta Vale, está abierta Y creo que ¿Cuántos llevan? Cinco tomos Ocho tomos Bueno, pues lleva bastante Creo, veo No, no, no Me he puesto mal gran menos Pero bueno Ocho, da igual Cinco, seis, siete, ocho Lo que sea Abierta a Japón Mal Lo sabemos Y también sabemos Que hay mucha gente Que sí que la quiere comprar Pero porque como está abierta Se espera No No tienes que esperarte Porque si tú te esperas Y hay mucha gente como tú Que piensa en esperarse La cancela Nos la van a cancelar Porque está abierta en Japón Y esta no van a esperar A que esté todo Claro ¿Qué ha pasado con Private Prince? Lo mismo La gente se está esperando a comprarla Cuando hayan salido los cinco tomos Y estamos aquí Con los dos últimos Colgadísimos Hasta que La van a sacar Y por eso es lo mismo Porque solo quedan dos Y está zanjada la historia Pero en este caso De una serie abierta Lo que harán es zanjar Y olvídate Y nos vamos a quedar Con tres tomillos sueltos Qué pena Es muy buena Tiene un buen dibujo Tiene unos buenos personajes carismáticos Que desde el principio te enganchan El primer tomo Es que no decimos más Un tomo Ocho euros Dale la oportunidad En serio Quitaros de Un tomo De que estéis siguiendo una colección Que sabéis que vas aquí Por ejemplo Todos los que compréis Naruto Y Bleach Y todo esto Claro que no es lo mismo Me pasa a todo el género Yo qué sé Va uno de los que hemos dicho antes De Akuma Tuloxon O Strophage Que estos venden bien Esperaros y comprar El primer tomo Del secreto de AI En vez de comprar El que os falte siguiente Compraros el uno De esta Del secreto de AI Os va a encantar Os va a encantar De verdad Es muy buena El primer tomo Porque ya hay mucha chicha En el primero En aquello que te quedas Bueno pues han pasado No, no, no Es que en el primero Me has leído Y es O sea Pasan un montón de cosas Si te fijas De que pasa tan rápido ¿Sabes? Pero que no te quejas Porque si sigue la historia Por algo será Sí ¿Vale? Así que desde aquí Recomendamos encarecidamente Estos tres suyos Ahora puedes apagar El ordenador corriendo O Ya sí Ya sí Porque ya no vamos a despedir Ya si quieres no lo pillas Antes me he acelerado mucho Pero ahora sí Ahora puedes irte Ahora puedes irte A comprar estos tres mangas Que son nada Unos cuantos euros Ochito 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 Pucharito En fin ¿Ves? Esto como la gente Habrá sido buena Y se ha ido Cuando hemos dicho Que literal esto Tú no lo has visto Bueno Para los que os hayáis quedado Iros ya Iros ya a comprarlo Si os quedáis Es porque lo tenéis Esperamos Vuestras opiniones De estos todos En serio Y con cuanto a este último De verdad por favor Dale una oportunidad Dale una oportunidad Que nos lo van a cancelar Y no es un manga Y no es un manga Como para que lo cancenden Vale muchísimo la pena De verdad Y esa descibrea Que no tiene muchos soyos En nuestro país Para uno que nos trae bueno Y no lo mimamos Es aceptable Y luego que a lo mejor Nos pueden traer otra cosita Más que la autora Que también tiene otras cosillas Dale la oportunidad Por favor Solo uno Uno Solo uno Y con uno podéis decidir Si os gusta o no De verdad Y os va a gustar Seguro Así que ahora os dejamos Para que vayáis a la tienda Y con todo nuestro amor Os deseamos que os gusten Estas tres recomendaciones Que os hemos hecho Con todo amor Y un H también Para que lo compréis Exacto En plan amenaza El corazón y el H van juntas Si Es un Va por fin cómpralo Y es un cómpralo 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 Ya 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 Pues si Entendéis Y esperamos abajo Vuestros comentarios Si habéis leído O los tenéis pensado comprarlo O nos hacéis caso Y lo compráis Seguro que vais a hacernos caso Y vais a comprarlo Y a ver que os parecen De verdad Que os va a gustar mucho De verdad Que hacemos buenas recomendaciones Nosotras Sí Pues nada Nos vamos a ver En el próximo vídeo Y nosotros a leer Todos estos tomos otra vez Eso Chao ¿Qué haces aquí? ¿Vas a comprar ya? ¿Qué haces? Que me has ido Venga 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 Gracias por ver el video.